hola amigos soy yaro 39 y estamos viendo la review de una distro que acaba de salir spark y linux y la verdad es que está basada en debian es un poco complicadilla de instalar para ser debian te requiere mucho te pide muchas veces el sistema de teclado el idioma pero vamos no tiene mayor dificultad lo que dificultad no tiene lo que es un poco es engorrosa ya la tengo instalada se está reiniciando con el group típico de debian y es una distro muy particular para estar basada en debian se nota que está basada en debian pero tiene muchas particularidades veis esta pantalla de logueo es de debian tal cual no me ha dejado por ejemplo poner la misma contraseña de root y de usuario la primera vez que me pasa tiene un por defecto trae un salvo pantallas con un conqui chulo es una distribución que viene muy bien cargadita de software está estupenda es recomendable para viene con programas muy curiosos como la ifaria con ese doc que trae abajo es una mezcla entre debian y macos y no sé qué en tonos grisáceos que lo hacen característica trae las últimas versiones la 4.03 del libreoffice viene a la última la última de todo todo viene muy bien cargada de programas y con las últimas versiones es muy recomendable veis como veis audacity y avidemus viene preparada para audio o vídeo sonido y vídeo trae record my desktop como si estuviera orientado hacia la multimedia está muy bien y tiene unas curiosidades bastante aparentes estos son los enlaces directos a las carpetas están customizados me gusta la estética que tienen este es el navegador que trae por defecto ice we seal es peculiar la distribución la verdad el gestor de correo es idof es algo raro pero no trae las típicas aplicaciones en algunos aspectos si trae equis chat por ejemplo preparado para conectarnos ya prácticamente trae como el gestor de fix life area instalado está muy bien como reproductor exile es algo rarillo vlc en su última versión viene ahí preparado en el doc y todo ahora viene en el doc con el icono de enero brasero para grabar un disco y en la última versión perfecto vamos a poner ventana única es una distribución con la que se puede empezar a trabajar desde que se instala y se instala en breve espacio de tiempo libre office como hemos visto viene muy bien ocular el visor de documentos pdf esto es nos pide la contraseña de root para abrir el gestor de paquetes synaptic y aquí el terminal en forma de ordenador está muy bien la verdad es que me gusta de las distribuciones así vistas por encima está curiosa es un escritorio el xd ligero pero vistoso tiene aquí un sistema de bloqueo de screensaver como veis hay que meter la contraseña o si no se bloquea el gestor de ventanas x tiene ahí el monitor del sistema aunque el con que es bastante completo es una distribución peculiar pero con la que se puede trabajar perfectamente trae muchos wallpapers por defecto para customizarlo como nos dé la gana me ha sorprendido la verdad la distribución no esperaba yo que viniera también preparada encima basada en debian es fácilmente utilizable luego ahora veremos opciones de sistema para cambiar los repositorios y demás este es un mensaje de advertencia de lo que tenemos que hacer una vez instalado a la distro lo voy a eliminar sale ahí tuxito lo que no viene con icono de papelera eso hay que hay que ponerlo pero bueno mirad que menú es parque linux center más chulo aplicaciones por defecto y como un corazón esto me recuerda a mac aquí hay que actuar como root cualquier en cualquier opción que entremos no pido ahí leer la contraseña pero está curioso está una es una customización original de las que se ven pocas está currada la distribución la customización de debia no es no se limita a simplemente a cuatro iconos sino que tiene originalidades no hicimos un escritorio l xd que es ligero las aplicaciones por defecto el corazón tenemos ahí para instalar java para configurar el el navegador el editor de texto el terminal windows manager está muy completa me ha gustado aquí esto para hacer particiones esto para establecer el navegador por defecto está curioso las opciones que trae aquí está el gestor de software que trae para cambiar los orígenes de software instalación de paquetes gd vi gestor de paquetes sinaptis y apeto don cd es decir todo para poder instalarnos todo el software de debian poniendo los repositorios de debian tiene iconos de macos trae hasta el adobe flash player catfish catfish ice whale tea viene muy bien preparada me ha gustado esta review así por encima a primera vista parece que funciona bastante bien y es aparente en tonos grisáceos es original pues nada más hasta aquí esta review un saludo y hasta el próximo vídeo amigos así perceive antes y así pleto ől